¡Uno de vecino a ti! ¡Le toma yo! ¡Es hora! ¡Debemos matar a todos! ¡Vamos! ¡Ojetivo de la recompensa activo! ¡Derrúbalo! ¡No se llenan! ¡No se llenan los narinos! ¡No se está rastreando! ¡No tengamos cuidado! ¡No se está ríe! ¡Vamos a que tenemos buena música! ¡Vamos a que volar! ¡Esto está arriba! ¡No se está en... ¡Tengo plata! ¡Déme todo! ¡Vamos, enemigo activo! ¡Vueda! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡El enemigo de mi cara! ¡El enemigo de mi cara! ¡Punto de encuentro marcado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Me fui a la mierda! ¡Estoy lagueado! ¡Atene un poco de efectivo! ¡No puedo jugar! ¡Ah! ¡Este huele dejo arriba! ¡Voy! ¡Estoy lagueado pero es mala! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Vis para arriba! ¡Marqué nuestro punto de encuentro! ¡Tengo gente aquí conmigo! ¡Que huele! ¡Hay hostiles ahí! ¡Me he tocado conchón! ¡Argamento aliado en camino! ¡Hay gente arriba! ¡Tracan! ¡Negativo! ¡Uh! ¡Aquí! ¡Puta la hueá agarre mal mi arma! ¡No hueá! ¡Me agarre una hueá en aquí! ¡Verdad! ¡Tiempo de contrato agotado! ¡Yo no pasé a pinchar en un segundo! ¡Oh! ¡Gente aquí! ¡Uh! ¡Me cago! ¡Está por la conche! ¡No eres! ¡Listo! ¡Perdimos a los trastreadores enemigos! ¡Zona segura! ¡Estamos fuera de peligro! ¡Puta pensaba que era uno de ustedes hueón! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Oh hueón! ¡Era un miedo de 3 años hueón! ¡Puta! ¡Pueden tener las armas de nuevo porfacado hueón! Disculpen que los hueé pero... ¡Puta! ¡Ya me cago! ¡Se muerto! ¡Se muerto! ¡Se disparan! No se le ha ido ¡Se ha matado! ¡Se quema! ¡Aquí hay otro! ¡Dios mío! ¡No morirás! ¡No tras yo este aquí! ¡Uuu! ¡Atrás! ¡Mío! ¡Los poléxp! ¡Los poléxp! ¡Cómo chucha te reíriste juleo! ¡Los mata todos! ¡Los mata todos! ¡Los estoy tirando! ¡Entrégate armamento en camino! ¡Vayamos por el blindaje! ¡El enemigo entrando en el área! ¿Pueden comprar la caja de nuevo? ¡Ya he caído! ¡Ya he caído! ¡Ok! ¡Quedan 25 enemigos activos! ¡A matarlos a todos! ¡Gaza aproximándose! ¡Sóla secundaria dedicada! ¡Sóla secundaria dedicada! ¡Viene 20 a 30 y 20! ¡Amenaza controlada! ¡Me tienen en la mira! ¡Me tienen en la mira! ¡Voy a tomar acá! ¡No! ¡Miren hijo de puta! ¡No tenemos traca! ¡Quebrao! ¡Quebrao! ¡Aga tío! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No! ¿Se tiró? ¡Se suicidó conmigo wea no! ¡Rompido morir soldado! ¡Jajaja! 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 ¡Voy a comprar! ¡Tírala! ¿Voy a comprar? ¿Dónde ahí? ¡El fenómeno por primera vez! ¡El fenómeno por primera vez! ¡En fe de tenerle Lucas! ¡Viene una entrega alza! ¡No está ligando! ¡AESSUaaaa! Llegame enemigos activos Quedo super cerca Están disparándola Me vieron, me vieron Ya, que hacemos ahora Que le hacemos por cartas para allá o no? A los buenos que están allá, que nos están disparando Vamos Podríamos tirar un UAV, no se si no nos alcance ni cagando Pero fijo No se alcanza, tengo la plata nueva Ah si po Le boten y yo Ahí veo, efectivo a la vista Alcanza? Reconocimiento desplegado Notificación positiva del objetivo Hagamos esto rápido UAV iniciando sobrevuelo Hay un Kiles aquí Podría estar solo, no? ¿Rotó? Roto, bajó Va escapando Subió a la casa del lado Esa es la casa del otro Vamos El mas buscado aquí, se tiró Se tiró Hay un Kiles aquí Son míos Ahí está, es mío Lo voy con él Nooo, me puso un pipazo Dale, dale, pinchame Tiene los compañeros del lado Loco, me puso un pipazo así, de la nada De la cadera Me pongo placa Alguien por acá, ¿o no? Está ahí, está ahí, ¿o no? Para arriba Arriba, 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 arriba al techo Que loco, que loco, que loco Aquí está el suelo, arriba, ahora Se reivio, se reivio, arriba Se reivio, se reivio Se reivio Bien, cabrón, bien ¿Alguien se reivio? ¿Quién se reivio? No, no Yo, maté al de arriba, que se había reivio recién Hay que tirar el UAV aquí cerca ¿Quién te dispara? UAV aquí Marqué nuestro punto de encuentro La patita ¿Ves gente ya? Ah, tío Los precios volvieron a la normalidad Estamos entre los mejores 10 UAV aliado arriba A cazarlos Bueno, claramente esos hueones Hay que agarrárselos desde arriba Yo voy a eso ir Están regalados Están regalados Están regalados Están regalados ¿Están muertos? No veo nadie Hay full loot ahí, sí Y hay una mejora de campo Me dejamos misión, eh Tengo tres acá ¿Dónde? ¿Dónde? Abatió uno Buenísima, buenísima Ahí va uno Abatió, abatió Me dejó craqueado, sí Me estoy poniendo placa Anda, anda, anda Que le quite nomás A ver, subes Bueno, murió Sí, tiró uno Como usted, eh ¿Están listos? Sí, va a tener una caja de municiones Y la guarda tiene que correr Están acá en la zona Así que la ganamos de más Vamos de arriba Ataque aéreo de precisión Cuidado Ataque aéreo Ustedes agarraron agua aéreo, ¿se puede? Una Seba, cómpate un ataque aéreo con racimo Para que tengamos por el final Hay gente que hay en alto Gente, gente Hay gente arriba Udala, güey Compa el mar, cómpalo, cómpalo Voy para arriba Udala Udala Tome, 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 güey Mucha sumada, eres loco Hoy jugué ahí muy solo, güey Estoy reculeado Güey, ya estamos reculeados Me sacrifiqué para marcarlo, güey Bien La puta racha, güey La puta racha, güey Tío, mate como a tres güey Con el rostro ¿Estás buena? ¿Estás creíble, güey? Yo solo con la embiseta